Pues buenas tardes chicos, soy Trax y unisez bienvenidos al segundo capítulo de la serie con Epiro. Hemos pasado unos años, ¿vale? He pasado unos meses, más bien, porque, digo, no va a pasar nada interesante, ahorramos algunos puntos y ya empezamos a hacer algunas gestiones que sean, pues, más graciosas, ¿no? Y bueno, ha sido este evento, conspiración, susurros en la oscuridad. La mayor amenaza por una nación no viene de fuera, sino de dentro. Las constantes luchas internas entre estas dos personas que se consideran herederas pueden consumir innumerables recursos y vidas. Nuestros espías en la corte están seguros de que Peulascos Teroniz, que no oculta sus ambiciones al trono, planea asegurar el futuro eliminando la competencia. Deberíamos vigilarle atentamente. Iniciamos una cadena o pagamos para ver si realmente es un conspirador. No es de nuestra familia, así que es preocupante. Vamos a investigar, ¿vale? Probablemente tengamos un heredero pronto, así que no deberíamos preocuparnos por esto, pero bueno, si lo vemos, yo que sé. Vamos a seleccionar un nuevo invento. Potencia de augurio, reputación diplomática, puede estar bien también. Producción nacional de miembros de tribus o ingresos por comercio. Vamos a hacer producción nacional de miembros de tribus, creo que es más interesante. Y nuevamente vamos a hacer un augurio de crecimiento nacional, ¿vale? La bendición de Demeter. Por cierto, vamos a leerlo, aunque necesito beber un poco de agua para leer esto, ¿ok? Le pediríamos a la diosa de la cosecha que bendiga nuestro esfuerzo y asegure los alimentos necesarios para que nuestra gente crezca y se expanda. Mientras la diosa nos mira con buenos ojos, nuestras cosechas crecerán con seguridad durante muchos años, lo que pondrá fin a la devastación y a los malos sembradíos. Como diosa patrona de la agricultura, la cosecha y la fertilidad desempeña un papel importante en el día a día de las sociedades helénicas. Las culturas crecen y mueren por su voluntad. Se celebran varios festivales en su honor en todo el mundo mediterráneo, que a menudo representan la trágica pérdida de su hija ante el dios del inframundo. En la ciudad de Eleusis hay un culto de misterio dedicado en su honor, donde algunos dicen que pasan por las mismas experiencias de pérdida y renacimiento que la diosa vivió una vez en busca de su hija. Bueno, reunión de el evento de conspiración. Cada vez pasa más tiempo con nuestro amado heredero. Estas dos personas son enemigas naturales, así que sería conveniente tener especial cuidado con esta nueva situación. Gracias a que vigilamos a los conspiraciones dores con discreción, logramos escuchar que debatían aclaradamente sobre Erastitos Geradir, otro infeliz pretendiente al trono. ¿Es preocupante? Quizá podamos convencer a Neopotemos de que nos involucre o advertir de inmediato a Erastrus. ¿Vamos a advertirle? Supongo que es lo suyo. O sea, contarle de que, oye tío, que van a por ti, ten cuidado de estos dos gentuzos, ¿no? ¿Familias ofendidas los empandir? ¿Podríamos darle un ejército o algo? De hecho, hablando de ejército, deberíamos tratar de ampliar un poquito más el nuestro. Dos unidades más de infantería ligera creo que podrían estar bien. Y pronto podemos hacer una reclamación por esta provincia. Pero es que, como ya digo, dejarme tantos puntos de poder de oratoria en esto me duele un poco, ¿eh? Sinceramente, más a estas alturas. Y no sé, siendo que deberíamos subir la cantidad de poblaciones que hay aquí. Bueno, por cierto, no os lo he dicho, pero he puesto este dicto, ¿vale? De movilidad social, que lo que hace en teoría es equilibrar las... Es equilibrar cómo están distribuidas las poblaciones, ¿vale? Para que sea piramidal, es decir, tratar de promocionar aquellas que son demasiado... Si hay demasiados de una, pues promocionarlas o democionarlas, ¿no? Para que haya un poco de todo. En fin, que en teoría lo equilibra al final de cada mes va haciendo un poco ese progreso, ¿vale? Hoy, P.U. Kalos Zenoniz decidió atacar preventivamente a el señor Geladid. Al parecer confió demasiado en sus propias habilidades. Desafortunadamente, el atacante logró vencer en la pelea gracias a la escasa habilidad marcial del defensor. Aunque, por suerte, el defensor escapó y solo resultó herido. Obtiene herida. Pues, tío, ¿no podemos encarcelar a este tipo o algo? Señores, por favor. No podemos encarcelarle al señores pretendientes al trono. Es este, ¿no? El que la está liando. Podríamos difamar su reputación o algo de eso, pero no sé. Me temo que no nos va a servir de mucho. Vale, nos faltaría esta provincia de Etolia, que hay que ver con quién está aliado de Etolia. Coño, no quiero ver esto. Gelenit, Valerés Arconti y todo esto, muy bien. Si declaramos la guerra, Beocia y Frigia. Demasiada gente, demasiada gente de momento. Frigia si eventualmente peta y tal no es demasiado problema. O sea, tampoco nos acojeremos porque esta megalópolis, una megaestado, esté probablemente amenazándonos. No va a ser nuestro problema de momento, ¿no? Nuestro problema va a ser más bien Macedonia y tratar de conquistar lo que podamos de Grecia. Obviamente no es que podamos conquistarlo todo de gratis, pero bueno, algunas cosas sí que nos podremos ir llevando. Y bueno, que obviamente si vemos que no podemos avanzar, nos gastamos el poder de oratorio en esto. Tampoco hay demasiado problema, ¿ok? Invento. Experiencia inicial puede estar bien. Venga, potencia de augurio de cara al siguiente que hagamos. Está bien, todas estas tecnologías se van acumulando. Y al final pues van haciéndose las cosas más tochillas. Rollo, vas aumentando tu alcance diplomático y historias similares. Y estos, la verdad, podríamos, deberíamos aprovechar para atacarles. Venga, vamos a hacer la reclamación. Y los conquistamos ya y nos olvidamos, tío. Vamos a subir el mantenimiento de nuestras tropas. Ya digo, podríamos tener alguna unidad más. Pero bueno, por ahorrar un poquito tampoco pasa nada, ¿ok? ¡Ay! Dios, es que hoy he grabado puto mogollón, tío. Y tengo la voz un poco cansada ya. Espero no ponerme ronco, tío. Sería horrible. Pero bueno, probablemente este sea ya el último capítulo que grabo. Al menos en unas horas. Veremos qué tal, ¿no? A ver. A ver diplomacia. Podríamos declarar ya la guerra. Vamos a ir con esto. Aunque no estemos a tope de moral. Tomamos Epiro. ¿Ok? Como veis, el casus belli es tomar Epiro. Y Epiro somos nosotros. O la provincia, en general, somos nosotros. Pero bueno. Que ya sabéis que es una forma de referirse a la provincia, ¿vale? Podemos llamar a los aliados, pero no lo hacemos. Y esta guerra no debería ser complicada, ¿ok? La victoria, pues les hemos reventado básicamente. Ya solo es cuestión de asediar esa provincia. Y por terminar con Epiro ya solo nos faltaría la ciudad de Kefalonia. Pero tenemos, de hecho, una guerra contra esta gente ya nos podría meter de lleno en la provincia de Laconia. Que es esta región de aquí, del sur. Ahí lo veis. Vale. Y bueno. Tenemos la provincia también de Tolia. Tenemos una ciudad. Tenemos la ciudad de Stratos. Y bueno. Podríamos llegar a tener ciudades tan importantes como el oráculo de Delfos, ¿no? Está por aquí. Efectivamente, Delfos. Que es bastante buena provincia. Así que si encontramos la oportunidad trataremos de atacar, ¿vale? Y obviamente esto que hemos hecho no compensa casi nada. Vale. Nos hemos gastado un montonazo de puntos en una sola ciudad. Es muy malo. Pero bueno. Tampoco está mal realmente. Es mejor que nada. Es lo que quiero decir. Vale. Aquí nos meteríamos con Frigia. A ver. Estos son... Etolia también. Etolia es bastante grande. Patrai. Vale. Estos son más golosos. Trece Nitebas. Pero bueno. Están perdiendo una guerra. Bueno. Ya veis que algunos eventos se repiten. Este ya lo hemos visto. El de la estatua, ¿vale? Que es eso. Que eligen una estatua pues para mofarse el gobernante. Y básicamente lo que hacemos nosotros es derruirla, ¿no? Porque no queremos que se nos rían en la cara, ¿no? De nuestro gobernante. Básicamente. Vale. Sigue creciendo la población. Es muy bueno, ¿eh? Que crezca la población. Yo os digo cuánta más población. Obviamente mejor. Además están felices. Quieren menos producción por la movilidad social. Pero bueno. Si se va equilibrando. Yo lo veo bien. Dejarlo... Dejar el edicto una buena época. Unos diez añitos. Está realmente guay, ¿no? Sinceramente. Vale. Vamos a ver cómo terminan estas guerras. Hay que estar siempre súper pendiente de las guerras, ¿vale? Para tratar de rascar. Para tratar de invadir. De hecho, incluso es buena idea meterse en una guerra con Frigia. Aunque no pueda parecerlo cuando veamos que tiene una rebelión. Por muy grande que siga siendo el país. Si vemos que está ocupado en otros asuntos. Es buen momento de atacar, ¿vale? Pero bueno. Que Tebas básicamente está atacando a Elis. No. Miento. Está atacando a Patrai. Puedo ver en el mapa diplomático exactamente quién está en guerra. Probablemente podríamos rascar algo por aquí. Pero bueno. En cuanto tengamos poder de oración. De oratoria, coño. Vamos viendo. También no es locura pensar en Magna Grecia. Pero quizá más tarde, ¿no? De hecho, Pirro históricamente fue a Magna Grecia. Pero fue a ayudarles para defenderse de los romanos, ¿vale? Y sucedía esta anécdota, ¿no? De que, coño. Les daban una paliza a los otomanos. A los otomanos, no, coño. A los romanos. Les daban una paliza. Y volvían los romanos a Roma. Y decían. Ahí va que nos han derrotado. Y el senado. Bueno, pues venga. Organizamos otra legión y la mandamos para allí. Y Pirro en plan. Pero what the fuck, tío. Les acabamos de dar una paliza increíble. Y nos mandan a otra legión. Y es como si no hubiéramos hecho nada. Y es como. That's wrong. That's wrong for you, friends. Eso es lo que hace Roma, amigos. A ver, un segundo. What's up? Importante, maybe. Escándalo. Lamentablemente el escándalo es algo cotidiano para el pueblo de Pirote y su corte. Bueno, pues básicamente se han encontrado a dos amantes. No quiero perder prominencia. Vamos a darles unos azotes. Que se jodan, tío. O sea, literalmente somos el rey. No tendríamos que perder nosotros puntos de ningún tipo. Porque a ellos les dé la gana mantener relaciones afrodisíacas intensas. A ver si me explico. Vale. Vamos a ver en religión si podemos hacer un sacrificio a los dioses. 281. Vale. Básicamente utilizaremos nuestro poder religioso en ello. Así que, bien. Por cierto... Eh... Tú, tú, tú. Vamos a ver en tecnología. No. Mmm... ¿Por qué perdemos tropas? Bueno, estamos asediando con demasiadas. Eso está claro. Podríamos crear 7000 hombres más, quizá. No, 7000 hombres más es venirme arriba. Mmm... También vendría bien tener algún aliado sólido. Que aguantase a Macedonia. Por cierto, han terminado la guerra por aquí. Y esto se lo ha quedado para atrás. ¿Qué hay? 13 ni tebas. Esto es muy bueno, eh. Estos son muy vulnerables, tío. A ver, no increíblemente vulnerables, pero son vulnerables, ¿ok? Eh... Vamos a sacar... También podemos ahorrarlo para cuando tengamos progresos. De hecho, debería cambiar algunos tipos. Eh... No, esto no es malo. ¿Por qué tenemos... ¿Por qué vamos tan mal? Será simplemente falta de tecnología, realmente. Ganamos el asedio. Perfecto. A ver si le sacamos algo de dinero, que nos vendría bien. Mmm... No sé. Recuperación de moral mismamente. No lo veo mal. Suena un poco meh ahora mismo. Venga, pedimos la paz. Obviamente, la provincia que nos falta. Y básicamente todo el oro que tengan. 63, que no es mucho. Pero bueno, para ser un pequeño estado. Una pequeña ciudad, está bien. Obviamente, masacramos a todo el mundo. Eh... Va a ser raro el caso en el que nos quedamos quedar con familias, ¿vale? Obviamente, nos vendría bien tener alguna más. Pero no es como que es algo que vayamos a ir buscando activamente, ¿ok? Mmm... Bajamos el mantenimiento de las tropas. Por ganar un poquito de dinero. Y podríamos hacer algún edificio. Estoy manteniendo los fuertes. Los fuertes son bastante caros en este juego. Coño, hasta que me sepa bien las pestañas. Efectivamente. De hecho, fuerte creo que no tenemos construido per se en Nicópolis. Vamos a ver si podemos hacer uno. O quizá alguno estratégico, ¿vale? No puedo. ¿Por qué no puedo? Ah, sí que puedo. Ok, pues venga, que se haga ahí un fuerte. Me parece que es bueno tener un fuerte de nivel 1 en la capital. Y me gustaría colocar alguno por ahí estratégico, ¿vale? Me da alianza Patry. Ah, Patry. Es que, amigo, me interesa conquistarte. Es relativamente débil. Beocia. Me gustaría más una alianza. Pero está con demasiadas relaciones. Vamos a aceptarles provisionalmente. No es como que vayamos a invadir a alguien más pronto. Así que, de momento, podemos aceptar sin demasiado escándalo, yo creo. Ahora veremos a quién le podemos sacar puntos. Es que Elis quizá sería bueno, pero... Ojo, solo están aliados con Mersenia y Egio y mis aliados vendrían. Claro, el problema es que mis aliados van a creer estas provincias. Pero bueno, el Casus Belli es mío. Etolia. Etolia hemos dicho que estaba con Frigia, ¿verdad? Igual rompe en algún momento. Eso también puede pasar si no le interesa. Si no le interesa a Frigia, por ejemplo. Pero yo puedo venir aquí. No, te tengo que pedir acceso. Bueno, yo te lo pido. Accesos. Ahoritamos acceso militar. Me lo da. Sin problema. Vale, vamos a reclutar un par de soldados de tierra más. Mierda, me confundo siempre con el botón. Perdonad. Ispapistas. Vale, los traemos aquí. Hacemos la reclamación por la Conia. Y así nos empezamos a meter también en la región. Yo qué sé. Puedo estar bien. Vamos a sacarle spas, etcétera. Y a ver quién más está de aliado con ellos. Mesenia y Egio. A ver. Son estos dos. Mesenia está aquí abajo. No está mal. Bueno, y como digo es que tenemos esa prisa por hacernos fuertes antes de que Mazenia empiece a darnos murga. Vamos a coger ya casi la primera tradición militar en un par de meses. Vale. Elis nos pide que sus mercaderes pasen por nuestras tierras. Me parece bien. Vale, vamos a traer hasta aquí a nuestro ejército. Vale. ¿A dónde va, tío? Es que no se ve del todo bien. ¿Qué está haciendo, tío? Porque viene hasta aquí. Hola, te he dicho que... Ah, vale. No sé. Le he dado mal o algo. No sé. No entiendo muy bien qué ha hecho. Pero bueno. Venga, vamos a atacar a Olimpia. Y... No sé. Obviamente no es muy goloso, pero creo que no está mal dentro de las opciones que tenemos ahora mismo. Y bueno, tenemos que empezar a meternos por aquí. Es una región un poco complicada porque los fuertes enseguida te la lian. Vale. Tenemos que elegir para los Juegos Olímpicos entre Pleitarcos o Cleandros, que es muy, muy bueno este Cleandros. Hombre alto con aspecto de Adonis. Pues let's go, ¿no? Parece mayor. Tiene 58 años. No sé si es muy joven este hombre. Aspecto de Adonis. WTF. Vale. Tenemos un cargo político libre. Vale. Tenemos una familia descontenta que eran los Hepatriz. Vamos a ver si podemos colocar un Hepatriz. Aquí está. Es una mierda. Vale. Dios, es demasiado malo. Bueno, no voy a poner a un Hepatriz a investigar tecnología porque es que es malísimo. Realmente no vamos a hacer eso. Vale. Podemos elegir por fin entre las tradiciones griegas. Vale. La estatua de Pirro otra vez. Vale. Tenemos que elegir entre a Gema. Disciplina de caballería ligera. Que no está malo, aunque aún no tenemos caballería ligera. Moral de infantería pesada. Tampoco tenemos infantería pesada ahora mismo. O experiencia inicial de cohortes. A ver. Está muy bien el de las Sarisas cuando tengamos infantería pesada. Ahora de momento no lo vamos a tener. Vamos a tardar en tenerlo, ¿ok? Hasta que tengamos hierro por lo menos. Vale. Básicamente este hombre es un falsificador. Le hacemos que renuncie a su posición. Y pierde dinero. Y pierde lealtad. Pero bueno. Que le den por el culo, sinceramente. Y un Hachigramateus. Nos proponen el mismo tío. Pero aquí sí que voy a colocar a Lepaniz este. Para que sean leales. Y finalmente veteranos de gran campaña. Saquear puertos. Esto es muy naval. Creo que igualmente la mejor es la en medio. A ver. Esta no está mal. Moral de tropas. Ataque de trirremes. Escaramuzas a caballo. Vale. Esta es más de catafractas. Si esta es de caballería. Tiramos por la en medio. Aunque ahora mismo ya digo que no nos otorga ningún beneficio. Pero bueno. Más tarde nos vendrá bien. ¿Ok? Venga. Olimpia. Ojo que Beocia ya no vendría. Patra y que diga. Perdón. Ya no vendría. Vale. ¿Y qué tal Epiro? Ejio y Frigia. Creo que nos las podemos ver. Pero es que es probable que acabemos combatiendo por nada también. Y no sé si eso nos interesa mucho realmente. Megalópolis y Epidauro. Megalópolis está aquí. Ahora hay que conseguir accesos militares. Nada. Es que aquí no podemos llegar de momento. Y Patra y realmente es que yo creo que era buen candidato a ser atacado. Liga defensiva con 13. Lo único. Podríamos aliarnos con Esparto. Tenemos demasiadas relaciones. Creo que voy a romper con ellos. Con esta gente. No me interesan. Y realmente creo que es mi expansión natural. Sería por aquí. Más bien. No es que abundemos. Terminan las olimpiadas. Leonatos de Heracleia. Pues no hemos ganado. No sé. Tengo ganas de ganar una vez en las olimpiadas, tío. Porque nunca he visto qué es lo que sucede. Es que esto. Meterse con Frigia es un poco tirar una moneda al aire. Puede que salga muy bien. Si estuviera en una guerra civil o algo así. No os diría que no. Pero ahora mismo me parece que no es el momento. Sin más. Ingresos por comercio. Vamos a hacerlo de una vez. Yo sé que aquí se han metido los Patra y de repente. Y era una guerra que nos venía bastante bien. Realmente. Vale. ¿Y qué me dices de Magna Grecia? Samnia, Puglia y Taulanti. Incluso son amigos de nuestros amigos. A ver. Nos queda jugárnosla. Por esta gente. Egio y Frigia. Frigia está metida en algo. Podemos esperar simplemente a que Frigia se mete en algún follón. No, de coño. Está en guerra con Egipto. Creo que es bastante follón. Vale, venga. Vamos a declarar. Personajes desleales. Vale, no hay problema con ese tío. Están buscando iniciar una guerra civil. Vete a tomar por culo. Vale. Pedimos apoyos para nuestro pretendiente principal. ¿Hemos tenido algún hijo ya? No. Es que era mayor esta señora, tío. Quizá la he liado por ahí. Bueno. Venga. Vamos a declarar a esta gente. Abrimos diplomacia. Ah, y todavía no puedo. No, ahora podremos. Ahora podremos. Creamos reclamaciones por la provincia de Piro. Que, insisto, otra mierda. Realmente. Pero bueno. Nos permite justificar una entrada en la guerra sin perder... Sin perder... Sin perder esta habilidad. Vaya. Que rica está el agua, tío. Es como típica cosa. Dices un día después de... Un día que vuelves de borrachera. Pero en este caso está muy rica el agua, ¿vale? Vamos a ver quién es el aliado ese de mierda que tiene. Estos tíos de aquí, hola. Ah, eso es Frigio. Oye, los otros tíos que estaban aliados con ellos. Ejio. ¿Dónde está Ejio, tío? Comercio pujante. Evento buenísimo que nos da más ingresos por comercio. Ejios es esto. 9000 hombres. ¿Hola? ¿Cómo tiene 9000 hombres? Ah, tiene 4000. Vale, 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 vale. Está flipando. Está flipping, flipping. Ok, vamos a dividir de todos modos esto. Y vamos a poner a Pirro, ¿vale? No, Cleandros es muy bueno, tío. Ojalá, Cleandros es buenísimo, ¿no? ¿Qué rasgo tenía? Abandono de la fe, seguridad. Marcialidad más uno. Es buenísimo este tío. Este tío nos puede hacer ganar batallas a Coco. Vale, entonces, ¿qué queremos? Que nuestro aliado nos lleve la provincia de Ejio, ¿vale? Queremos quedárnosla nosotros. Así que vamos a tratar de asediarles nosotros antes. Un poco full ratillo. Pero es lo que nos interesa, ¿vale? Vale. A ver, vamos a esperar a que llegue. Y creo que puedo estar en provincias enemigas, ¿ok? O sea, provincias aliadas. Y os voy a dejar con la miel en los labios porque vamos a ver la guerra en el próximo capítulo. Así que nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.